Buenas noches Estados Unidos Muchas veces en la vida Andando por esos caminos Donde somos extranjeros Nos fechamos con muchas vicisitudes Por eso muchas veces en la vida Al ver tanta injusticia Me gustaría ser De otro planeta Donde no existe el racismo Quiero ser de otro planeta Que el dinero no valga nada Quiero ser de otro planeta Donde ningún ser humano Quiero ser de otro planeta Use visa para entrar Que nadie se embarque en balsa Así como los cubanos Tampoco cruzar el río Como hacen los mexicanos Y montarse en una yola Como los dominicanos O llegar en un fulgón Como si fueran bananos Yo no tengo nada en contra De aquel que todo ha tenido Pero a mí me gustaría Que vivan lo que vivimos Que sepan que el inmigrante Siempre sale a trabajar Y los que están ilegales Son los que trabajan más Que ningún humano sufra Lo mismo que sufrí yo Que por hablar español Mi jefe me despidió Me insultó Me votó Con un perro me sacó Y le puse una demanda Y también me la ganó La ley solo se cumple Cuando el más poderoso Tiene la razón Das no fear No importa que me pongan un muro Es pa'lante que voy Dedicado para mi gente de México Quiero ser de otro planeta Donde no existe el racismo Quiero ser de otro planeta Que el dinero no valga nada Quiero ser de otro planeta Donde ningún ser humano Quiero ser de otro planeta Puse visa para entrar Que no existe un presidente Que invierten en armamento El dinero que en el mundo Hace falta en alimento Que no saben lo que es huelga De estudiantes y profesores De enfermera de transporte Tampoco de los doctores Mucha gente está de acuerdo Pero nadie dice nada Si quieren que me deporten Porque yo sí voy a hablar Yo estoy bien agradecido De las oportunidades Pero ya basta de abuso Que no somos animales Jesús es mi pastor Nada me faltará Salmo 23 Versículo 2 Oye esa vaina Calimete Dedicado para todos los inmigrantes del mundo De parte de Calimete Venezuela, Colombia, Perú Argentina, Chile, Ecuador Bolivia, España, Haití Panamá, Uruguay, Paraguay Mi bella República Dominicana Latinos Unidos por siempre Aplausos 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 Aplausos